Venía a comprar algo para Thanksgiving Quería enseñárselas que miren qué bonitas están Me las mandó mi esposo Me dejó una notita Dice Pero qué detalle tan bonito Miren qué preciosas se miran Están bien bonitas Nada más quería enseñarles el detalle Qué bonitas están las flores El timbre de la puerta Y pues me llegaron estas rosas Qué preciosas están Bien hermosas Que están me encantaron Pero bueno déjenme entonces Los dejo para seguirle yo Cuídense y bendiciones Across the street Ok Ok Mami Qué bonitas se pusieron los árboles de los vecinos Qué preciosos se miran Qué preciosos se miran Pero pues bueno El mío nunca cambia de color Siempre se mira igual Ni tampoco esos que están enfrente Tampoco cambian de color También este ¿Cómo se llama? Este es mi cuerpo Está abriendo la puerta Está abriendo la puerta ¿Cómo están? Miren este Ya ando alistada Mis niños Andan allá afuera Ya porque vamos a ir un ratito al cine Me eché un bañito Pero nada más quería saludarlos Y ver cómo han estado Buenas Buenas tardes Este Miren ya entró ahorita mi esposo Que yo creo que ya Me está esperando que salga Pero nada más quería saludarles Déjenme Este Les sigo para ir a Voy a ir al cine Yo creo que voy a ir a ver la de Maléfica O no sé cuál No sé cuál ¿Cuál agarraste? Magnífica Con a Janina Jolín Este Entonces este Ay mira Nada más les quería saludar Y ver cómo han estado Este Ya me alisté Ya ando con la chamarra Ya ando afuera Según yo Para irme Pero este Nada más les quería saludar Ay me se ve la luz Nada más les quería saludar Y este Y ver cómo han estado Pues yo aquí Y aquí se vino el frío Y está bien rico ¿Quién entró? Y este Y ya se vino bien rico El frío Este Pero déjenme Las dejo Voy al cine Ya saben a cuál cine voy Ahí donde uno come también Ahí mismo Este Que es el Estudio Movie Grill Que está por aquí Cerca de la casa Bueno no No está tan cerca Creo que también voy por un cargador Porque este A mi esposo Se le acaba de descomponer El cargador Del teléfono Pero este En un ratito más Los miro Déjenme les enseño Que traigo puesto Que nada más me arregleo Así rápido Para irnos Me he hecho una mano De zarpazo Pero bueno Muchos saludos Muchas bendiciones Ya saben Este Que mi nombre es Judy Para los que no me conocen Gracias a los que se están suscribiendo Este Gracias por el apoyo Y les mando muchos saludos Muchos besos Y entonces Este Nos veo en un ratito más Déjenme les enseño Que traigo puesto A ver si puedo enseñarles De este lado Con Volviendo el teléfono Porque acá Aquí me miro Pero Si ven Ahí estoy Déjenme les enseño Entonces volteo la cámara Para que me den tantito Miren así Ando Traigo estas botitas Estas botitas Para el frío Traigo Mi chamarra Nada más Esta blusa negra Que yo creo que Esta ya me la han visto Disculpen la luz Allá queda el reflejo De la luz De allá de arriba Pero es que No está bien cerrada La cortina Así ando Traigo estas Estas botitas Y Esta chamarra Porque si está Siento frío Y traigo el pelo Bien mojado Este Traigo el pelo Bien mojado Ni alcancé a secármelo Pero pues ya Vámonos para la calle Los llevo conmigo Les digo que voy a ir A ver la película De La Maléfica A ver este Cómo está A ver si me gusta También Déjenme entonces Los dejo Y les sigo Porque ya me están Bueno no está tan frío Yo ya vengo bien abrigada Y no está tan helado Pero yo sentía Miren qué bonitos Se pusieron los árboles De los vecinos Qué preciosos Se miran Pero pues bueno El mío nunca cambia de color Siempre se mira igual Ni tampoco Esos que están enfrente Tampoco cambian de color También este ¿Cómo se llama? Este es mi trepo Está bien dura la puerta Tampoco cambian de color Gracias por ver el video. 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 Ay, qué frío chicos, qué frío, qué frío, se acabó la maléfica. Estuvo preciosa, se la recomiendo, bien bonita que está, bien bonita, bien preciosa que está. Voy a ir a la tienda todavía a ir a traer el cargador. Voy a ir a traer el cargador. Ay, mira, aquí está al lado el Ultra. ¿De qué lado está el Ultra? ¿Se ven de aquel lado está Ultra? Pero ni cómo entrar. Las otras chicas no sé qué hicieron bajar, como ya acabamos del cine, ya no se quieren bajar ya. Sí quieren ir a la casa a dormir. Comí bien rico. Este, ahí, me agarré a una hamburguesa. Miren, 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 miren aquí está Ultra, pero Thursday morning. Ah, esta tienda también está bien padre. Déjenme las dejo para... Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.